Acompañándonos en esto es lo que es nuestra séptima velada del año y la velada de 1961 dentro de esa velada desde donde se inicia. Para esta cartelera tenemos algo especial, una cartelera de 10 peleas en total donde el Estelar va a ser una pelea internacional entre Carlos Melo de Panamá y Carlos Chocoroncito de Pravo de Nicaragua. Adicionalmente tenemos una exhibición de hace marciales mixtos es creo que es la primera vez que se hace una pelea de boxeo con los comerciales mixtos. Siento que va a estar muy interesante y los invitamos a todos para que nos acompañen. Para ir rápidamente explicando cuáles son las peleas, primero va a debutar Pablo Rambo Osuna, que encuentra a Alexander Turcio en la segunda pelea. Marvin, el salvaje de Mejía, un muchacho perfecto, muy bueno ahí lo van a ver, espero que les guste. En contra de Juan Hernández, después viene Jairo Rodríguez, quien va a enfrentar a cuatro rounds allá de Moisés Colíbal. En la sexta pelea, David Morales, el pelín, en contra de Miguel Correa. Muy buenos días a todos los presentes. Primeramente lo doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente aquí, reunido con todos ustedes. Ya no tengo nada más que decir, ya tengo ya concluida casi la preparación. Estoy con unas óptimas condiciones para aceptar un resultado positivo este próximo 9 de diciembre y pienso yo que es un reto muy difícil enfrentarme a un boxeador que se ha enfrentado a uno de los mejores del mundo, como es Carlos Melo, pero pienso yo que con las condiciones que tengo me da la capacidad de resolver y estar aquí con una victoria positiva. Aprovecho aquí públicamente a decirles que esta pelea va dedicada primeramente a Dios, a mi familia, a mi novia, y al presidente de la república por su victoria contundente que tuvo el pasado 6 de noviembre en las elecciones electorales. Muchas gracias. Ahora pasaba el micrófono a Macarón. El día viernes, ¿no? Vengo bien preparado físicamente y mentalmente, hace mi trabajo. Y bueno, sí, voy a enfrentar un buen cosa, como Lucho Borrón, ¿no? Él tiene que demostrar para ver si es bueno, ya yo lo he demostrado con lo más grande, ¿no? Le toca a él y esa noche va a tener un buen combate. Y invitando a toda la afición, ¿no? Que son las que van a ganar, van a ver un buen goceo, un buen estilo de parte mía, ¿no? Y bueno, deseando yo buena suerte a la promotora, que por segunda vez me tome en cuenta aquí y dándole las gracias al señor Silvio, ¿no? Que no me lo voy a defraudar, voy a dar lo mejor de mí para llevarme a ser tu comandante. Ahora quiero presentar al entrenador Héctor Rangel. Muy buenos días. Primero, le doy la gracia a Dios. Y esta es la tercera vez que estoy aquí nuevamente en Nicaragua. Ahí que me encanta mucho. Aparte de todo esto, quiero... ...mandarle un mensaje. Yo un gran entrenador, que estuvo aquí por mucho tiempo, aquí, entrenando a Roberto Álvarez y a Mayona. El profesor Rigoberto Garibaldi, que es más cariñoso. Agradezco a todos los hermanos nicaragüenses, ya que él considera a Nicaragua como segunda parte. Y como referente a la pelea de Chagay Melo, con Tocayo Carlos, yo creo que es una pelea muy, pero muy difícil para él. Tiene estilo muy diferente, uno es fanador, pero algo es estilista. Y yo creo que Chagay tiene una ventana, ¿no? Porque yo voy a ir al mismo, con algo lógico, yo tengo que ir al mismo. Porque Chagay, como sea cuando tiene que gocear y se faja, cuando se tiene que faja. Es muy inteligente arriba y arriba. Y yo creo que las cosas van a ser bastante difíciles, van a ser muy interesantes. Y el público va a estar ahí muy satisfecho de la verdad. Porque cualquiera que sea el resultado, de parte de cualquiera de los dos, van a dar un buen espectáculo. Esto te lo muestra, y se lo asegura. Ahora vamos a pasar el control a don Ricardo Pizzo. No, no, a usted, por favor. Oh, buenos días a todos. Y quiero invitar a toda la afición que venga en Alberto Corbocito. Porque la próxima pelea creo que vamos a título del mundo. Y ahora no vamos a pelear más aquí, porque aquí los campeones del mundo no pelean. Algo yo casi no peleaba aquí. Chocolatito, desde que es campeón, creo que no ha peleado aquí. Así que aproveche el perro ahora en vivo y a todo color, porque va a ser difícil el perro después. Muchas gracias. Este video va a ser una gran pelea con Alberto Corbocito. Me ha estado entrenando muy bien y espero que todo lo que hayas dicho, que hayas salido en la radio, porque se haga. Vamos a decir, ¿verdad? ¿Usted cree que el perro porque no creas en el 113 voy a ganar yo? ¿Más de que él? Yo creo que no. Yo creo que estoy preparado para la pelea. Buenos días. Yo estuve acá la semana pasada para la primera conferencia que hubo. Muchas gracias a todos los que están presentes también. Gracias a Silvio Conrado, Fernando Sánchez, Prodeza, la gerencia del Casino Faro también, por permitirme participar en este evento, al lado de todos estos atletas, tremendos atletas que tenemos representados en nuestro país también, en nuestras visitas de Panamá. Ahora, lo que va a ser, o sea, la exposición que yo voy a hacer, es algo que por el momento hemos estado viendo bastante televisión, es algo que no se ha dado mucho en realidad en los países centroamericanos, pero sí se está tratando de explotar bastante. Ahora, acá en Nicaragua ya hubo un primer evento de lo que viene siendo artes marciales mixtas, y como dijo Silvio, este va a ser el primer evento que va en conjunto con el boxeo, ojalá no sea el último, y este va a ser el primero de muchos, esperamos. Y yo voy a dar un buen espectáculo para ustedes, aunque es una exhibición, no va a ser como lo típico, que estamos en el ring haciendo un sparring suave, sino que sparring para nosotros solamente es diversión, puede salir alguien noqueado, rajado, lo que sea, también, pero todo es en diversión, podemos dar una mano y regresarnos después. Y aquí le voy a pasar el micrófono a lo que es el entrenador y un amigo mío también, de mi oponente. Muy buenos días, soy César Estú, el entrenador de artes marciales unita de la Escuela de Luta. Esperamos, pues, de que vayan a estar satisfechos con lo que van a ver el día viernes. Estamos tratando de que esto salga más a auge en Centroamérica, en Panamá, esto ya está a la parte del boxeo y en Estados Unidos, pues, ni se diga. Vamos a esperar de que esto vaya progresando y con la ayuda de Silvio y de Prodeza, esperamos de que se ponga igual que Estados Unidos y Centroamérica. Vamos, vamos, pregunta por pregunta, ¿verdad? En cuanto a nuestros planes, nosotros pensamos hacer de seis a ocho veladas por su año. Ya tenemos un arreglo, ¿verdad?, con el canal seis y el canal cuatro de la televisión para tratar de que estas veladas sean transmitidas en televisión, ¿verdad?, el cual ya debería resultar en un mayor público. Por otra parte, en lo que funciona Carlos, ¿verdad?, Carlos tiene una pelea bien dura, ¿verdad? Yo diría que no hagamos planes de nada todavía, ¿verdad? Y por respecto a Carlos Melo, ¿verdad?, y por su calidad docística, yo diría que tenemos que ver qué es lo que sucede, ¿verdad? El día viernes, referente a Walter Castillo, recibimos una oferta de parte de promociones y eventos del himno para, si no me equivoco, unos 18 de febrero o algo así, para enfrentar al excampeón mundial, Vicente Mosquera, en 140 libras. La oferta que nos hicieron inicialmente no nos disgustó, pero estamos tratando de negociar mejores términos monetarios para el muchacho, ¿verdad? Mosquera, como ustedes saben, fue un campeón mundial, estuvo ausente en el boxeo por unos cuantos años, y creo que es una pelea difícil para Walter, pero una oportunidad inmensa para poder proyectarse. Adicionalmente, vamos a seguir trabajando para exportar boxeadores nicaragüenses al extranjero, ¿verdad?, para que tengan oportunidades importantes y, pues, y tengan posibilidades de coronarse campeón mundial. En lo que concierne Chocolatito, pues, ahorita, pues, el cultura es incierto, pero ya estamos trabajando para completar algo, ¿verdad? En lo que concierne a Santos Benavides, tiene una pelea en, no recuerdo si es en Sudáfrica, en febrero, no, pero, a finales de enero, ¿verdad?, contra un africano que se llama Emanuel Tagore, ¿verdad? Y, pues, nosotros siempre sigamos trabajando, desarrollando talentos, ¿verdad?, que son los boxeadores que en un momento sustituirán a las figuras actuales, ¿verdad?, y tratando de impulsar a las figuras que tenemos hacia oportunidades importantes nacionales y en el exterior. Gracias.